Buenas tardes mis hermanos, ánimo, ánimo, fuerza y fe siempre, sigamos exigiendo la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, nuestros sacerdotes, seminaristas, no perdamos la fe, viva Nicaragua libre, ni un paso atrás, porque de que se van, se van, les habló su hermano de lucha Pedro Gutiérrez Apolo 16.1, ánimo Nicaragua. Buenas tardes mis hermanos, ánimo, ánimo, fuerza y fe siempre, sigamos exigiendo la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, nuestros sacerdotes, seminaristas, no perdamos la fe, viva Nicaragua libre, ni un paso atrás, porque de que se van, se van, les habló su hermano de lucha, Pedro Gutiérrez Apolo 16.1, ánimo Nicaragua. Amén. Amén. Ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, ay, distinta en la iglesia del Señor. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua, en el Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua, en el Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del Señor. Oh, Señor Orlando, tiene un deseo que alabara a Cristo con mucho me veo. Me veo pa' delante, me veo pa' atrás, me veo pa' un lado y me veo pa' delante. Me veo pa' delante, me veo pa' atrás, me veo pa' un lado y me veo pa' el otro. Señor, monseñor, ¿cómo es el amor de Dios? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!